Está muriendo la mamá Y como rico en la ocasión Se pasan una y otra vez En carro con sabor a pez Que gustan como de nación Canta el perro no hay tristeza Hay una gran alegración Y mientras un hermano besa El otro canto una canción Y las mujeres se han reunido Y con Luana y Panamayor Está muriendo la mamá Un sirio negro consumido Ante una imagen del Señor Con un rosario retenido Repite en la oración Dios yo soy a un Amén 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 Amén